Hola a todos. Bueno, ya estamos en la recta final. Espero que realmente se vayan satisfechos del Congreso, que se lleven muchas ideas, que lo puedan aplicar en su vida laboral, que es lo que uno desea. Siempre hay cositas que se van llevando, algunos TIC que sirven después para el día a día. Yo tengo el honor de presentar a la gente que representa Holcim. Lo voy a presentar a Gonzalo Roque, a María Cecilia Greppi y a Ignacio Urani. Ignacio Urani es el coordinador de inteligencia comercial de Holcim. Gonzalo Roque es especialista en investigación de mercados y estrategias de marketing, es fundador y CEO de RBL, de la TAN Market Research. Es actual presidente de SAIMO, que es la organización que convoca o nuclea a todos los investigadores de mercados de la Argentina. Es profesor de maestría en Argentina y Uruguay. Ha trabajado en empresas nacionales e internacionales en distintos sectores, tales como supermercadismo, el sector financiero, el sector de la construcción, salud, automotriz, agro, alimentación, educación, entre otros. Es autor de libros y dice en su currículum que el estímulo de su creatividad es componer canciones. ¿Es así? Está bueno. Muy bien. María Cecilia Greppi es magíster en marketing estratégico, se ha desempeñado en diferentes sectores. Llegó adelante el proyecto de comunicación externa del cambio de marca de cementos de Minetti a Holcim. Ha trabajado en distintos sectores y en distintas empresas, en Petrobras, en McDonald's, Megatón, Rapi Pago, Suisse, Finca La Celia. Y les quiero contar un poco de qué se va a tratar esta próxima disertación. Nuestros tres disertantes nos van a contar cómo es el proceso de la construcción del vínculo emocional de la marca con el usuario final. Y ese usuario final, en este caso, pertenece a un segmento muy especial, que son las personas que construyen su propia vivienda. A veces es un segmento desatendido y creo que es muy interesante. ¿Por qué me parece muy interesante la presentación del caso? Porque les van a contar, desde la primera semillita que surge con una investigación, todo el proceso de esa investigación y cómo ese proceso cierra en nueve cápsulas, nueve que son cápsulas principales y nueve que relatan el backstage de las producciones que se realizaron. Los invito a recibirlos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, no sé si voy a necesitar micrófono, sino por ahí se los dejo a algunos de mis compañeros. Y bueno, muchas gracias por el tiempo que nos van a dedicar acá en prestar atención. Ahí veo edades muy variadas y esto es un dato bastante relevante porque, y veo muchas mujeres y ahora también les voy a contar un poco estas cuestiones que tienen que tener en cuenta a la hora de construir. Holcim, digamos, fue una empresa sobre la cual yo empecé a trabajar hace aproximadamente unos 10 años. Primero, digamos, de manera externa y después dentro de la compañía. Y lo primero que me preguntaba era qué hago yo con un producto tan aburrido y como podía ser el cemento, ¿no? Algo gris, algo tan espantoso y que uno diría, bueno, no pasa nada. Va dentro de una bolsa, lo sacan, lo ponen dentro de una mezcla y se genera algo y se construye. Pero bueno, a medida que pasaron los años y me fui, digamos, enamorando de este producto, de este polvo mágico, empecé a entender que había muchísimo más detrás de este producto que es lo que en realidad simplemente te muestra una bolsa. Y la idea de esta charla es contarles el fantástico mundo de la construcción. No sé cuántos de ustedes han pasado por la experiencia de construir. ¿Uno? Bueno, varios. O sea que han seguramente comprado cemento, han lidiado con albañiles, con arquitectos y una cantidad de variedades más de influenciadores que ahora les vamos a contar un poco. ¿Sí? Bueno, los dejo en compañía un poco de Ignacio para que les cuente. ¿Holzim? Pasá, acá tengo un micro. Ah, ok. Hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, le voy a presentar un poquito y le vamos a presentar la empresa. Actualmente la compañía se llama Lafarge Holzim. Como su nombre lo indica, la fusión entre Lafarge y Holzim, que eran las dos cementeras más grandes del mundo. Actualmente está en más de 90 países, tiene aproximadamente 120.000 colaboradores a lo largo de todo el globo. Pero lo interesante de esto es que se juntaron dos empresas que si bien son las dos empresas más grandes del mundo, tienen perfiles completamente distintos. Siendo Holzim líder en lo que es costos y cuestiones operativas, y siendo Lafarge líder en lo que es innovación en productos y servicios. A su vez tiene una clara estrategia de regionalización para poder soportar las caídas en la actividad económica en los diferentes continentes. Por eso tiene presencia muy fuerte en los cinco continentes. Y acá aparece un poquito esto que fue la vivencia y el proceso que nosotros como área, digamos, de marketing, junto con Ignacio, Emi y un par más que hoy no pudieron estar aquí, tuvimos un poco que entender qué pasaba con este producto. Entonces, la primera pregunta, a diferencia y teniendo en cuenta de que esta empresa de origen suizo y luego francesa venía de Europa, era a dónde va a parar el cemento que se produce en Argentina y en Latinoamérica. Y uno diría, bueno, ¿dónde? Y en la infraestructura probablemente o, digamos, en todo lo que tiene que ver con megas edificios. Y la primera sorpresa para nosotros fue en realidad enterarnos que el destino del cemento principalmente en Argentina va a parar a la casa, a la vivienda. El 64% de todo el cemento que se produce en Argentina va a parar, digamos, a una vivienda. Por ende, el destino es domiciliario. Y cuando hablo de esto, digo, no es solamente el producto que se vende en una bolsa, sino también, diríamos, los bloquecitos de los bloques grises, esos que ustedes ven para construir, el pegamento y una variedad de otros productos que también se hacen con base en cemento. Entonces, esto te cambia un poco el panorama porque Holcim siempre tenía una forma de comunicar, digamos, como un formato más grandilocuente, ¿no? Como megacompañía que le habla a la megaconstructora. Y acá decíamos, bueno, pero pará, si el producto en realidad va a parar a una casa, el que termina decidiendo, entonces, no es la megaconstructora. Entonces, empezamos a entender o a tener otra lógica, diríamos, en la forma de pensar cómo vender nuestro producto. Y por otro lado, otra gran sorpresa tuvo que ver con que de ese 64%, el 70% va a la base de la pirámide. Es decir, que va a parar generalmente a toda la zona que uno lo ve, digamos, en las ciudades o si han tenido posibilidades en Buenos Aires, cuando van ingresando y ingresan a la Villa 31, se van a encontrar que hay todos unos tipos de construcciones que tienen como un formato medio de víbora. Y van a empezar a sentir este concepto para nosotros que fue, digamos, como una gran entender y descubrir que es la autoconstrucción. ¿Qué significa ser autoconstructor? ¿Qué significa la autoconstrucción? Entonces, nuestro producto, que pensábamos que iba a parar a la megaconstructora, en realidad va a parar a una casa. Y no solamente va a parar a una casa, va a parar a la casa con destino familiar, o sea, tu familia, tus hijos. Y no solamente eso, sino que en general va a parar mucho más a la clase social baja que a las medias o a la alta. Y ahí aparece y empieza a aparecer esta cuestión de la parte sentimental y el enamoramiento que yo les contaba con respecto al tema del producto. ¿Qué significa, digamos, la casa? Y cada uno de ustedes que ha tenido que construir o, digamos, le ha tocado pasar por la experiencia tal vez como hijo, la casa es ese lugar donde uno tiene la seguridad que, bueno, pase lo que pasa, te quedes sin trabajo o lo que suceda, vos tenés un lugar donde tu familia va a estar tranquila, ¿sí? Y es el lugar donde vas a estar protegido. Y en última instancia es todo un capital. Los argentinos en general es nuestra forma de ahorro, ¿no? Cuando no sabíamos en qué ahorrar, porque no sabíamos si el dólar subía, bajaba, iba, venía, había 5 millones de dólares, en realidad uno ahorraba en ladrillos, ahorraba en propiedad, ahorraba en poner o arreglar la casa. La realidad fue en una de las épocas que mejor no fue, digamos, a Holcine, era cuando nadie sabía qué hacer con la plata, bueno, iba a parar la construcción. Entonces, esto tiene todo un simbolismo también como, digamos, familias de origen italiano, ¿no? La casa, el lugar, la protección. No tenemos ese pensamiento como por ahí son los europeos que toda la vida se la pasan alquilando. Nosotros necesitamos saber que nuestro objetivo, probablemente cuando sos más joven, primero compras el auto y después seguramente si podés, llegás a la casa. Y o porque tus padres te prestan plata, o porque sacaste un crédito, o porque simplemente fuiste juntando de a poquito, de a poquito, y fuiste comprando cosas para poder construir. Entonces, hay todo un simbolismo con respecto a la casa. Y también con respecto a construir. Construir es que te está yendo mejor. Construir significa que en realidad estás creciendo. Y porque, no sé, te casaste, o porque tuviste un hijo, o porque en realidad, no sé, mejoraste la pared, o hiciste la cochera porque te compraste un auto nuevo, o porque abriste un local comercial y tuviste que construirlo. O sea, en general construir está asociado a algo positivo. Y todo eso es el simbolismo, ¿no? Y ahí aparece un poco esto de, ok, bien, vamos a construir. ¿Y por qué vas a construir? Y acá también hay un dato importante a nivel de Latinoamérica. En general, digamos, la población latinoamericana, y Argentina no sería tampoco la excepción, tenés poco acceso al crédito. Y no solamente que tenés poco acceso al crédito, sino que, en general, tenés un porcentaje mayoritario de gente que pertenece, digamos, a una población semi, digamos, ocupada. Es decir, que tal vez no tenga un ingreso formal. Al no tener un ingreso formal, esto que les decía al principio, que tiene que ver con cómo se construye, de la única manera que vos podés construir es haciéndolo de a poquito, accediendo de a poco, o con pequeñas formas, o pidiendo esos créditos, digamos, en algún tipo pago fácil, rapi pago. O sea, que vos podés acceder y decir, bueno, compro unos ladrillos, y después compro un poco de cemento, y después la arena, y después le pago el albañil, y después cobro por ahí una changa que hice, y vuelvo a empezar. Y eso es una característica determinante, a diferencia de lo que te pasa en países europeos o en Estados Unidos, donde, en general, tenés acceso al crédito, y, en general, vas a alquilar o, si compras, vas a comprar, digamos, la propiedad terminada. Por ende, tu decisión no va a participar en todo este proceso, digamos, constructivo. Y, bueno, acá aparece esto de cómo es que uno construye. ¿Qué hace con la construcción? Nacho, ¿le contás un poco quiénes son estos que construyen? Bueno, en función, digamos, de diversas investigaciones que fuimos haciendo, un poco Gonzalo va a profundizar en el tema, nosotros desarrollamos este concepto que el autoconstructor, que como su nombre lo indica, es el que se está haciendo en su propia casa, que como explicó Cecilia recién, es donde tenemos el 65%, digamos, de uso del cemento. Ahora bien, no todos construyen de la misma manera, no son todos los perfiles de autoconstructor iguales, ¿no? Entonces, dentro de eso, nosotros tenemos identificados cuatro subsegmentos, podríamos decir, cuatro tipos de autoconstructor diferentes, que podemos, hablando mal y pronto, decir que dependen pura y exclusivamente del poder adquisitivo que tiene. Por ende, del nivel de delegación de la obra, partiendo de un segmento más, de una clase social más alta, donde nosotros le decimos el delegador integral, que es el que delega en un profesional toda la responsabilidad de construirle su casa, prácticamente tiene contacto con esa sola persona, esa persona después se encarga de hacer de las compras y demás, a lo sumo con una participación más alta en la etapa de diseño, digamos, cuando van a armar su proyecto. En la otra punta, digamos, en niveles socioeconómicos bajos, tenemos el autoconstructor integral, que es el que efectivamente se hace su casa con sus manos. Sale de trabajar, de lo que sea que trabaje, en fin de semana, feriado en su tiempo libre, con o sin la ayuda de algún amigo de algún familiar, va a trabajar. Después vamos a entrar un poco en los diferentes plazos que tienen en este tipo de obra, pero esas serían, digamos, las dos puntas de estos segmentos que encontramos. Y en el medio tenemos dos segmentos, que es el autoconstructor parcial, que le decimos que a lo sumo contrata una cuadrilla de albañiles o algunos amigos para la parte inicial de la obra, que es de un trabajo mucho más pesado, digamos. Y después tenemos también un delegador técnico, que es un perfil que podemos llegar a lo mejor donde nos podemos sentir más representados, lo que estamos acá, que es el que se encarga de administrarla, la obra principalmente, comprar los materiales y demás, pero la parte técnica, la parte propiamente dicha de la construcción, la tiene delegada o en un profesional o en algún maestro mayor o algunos lideran directamente las cuadrillas de albañiles. Esos son los cuatro segmentos, como dijo Cecilia al principio, el 70% estamos hablando de los segmentos más bajos, entonces nuestras comunicaciones, tonos de transacciones, siempre tienen como, empezaron a tener como objetivo esta parte de la base de la pirámide. Lo que ahora, cuando hablemos de autoconstructor de ahora en adelante, estamos haciendo referencia a efectivamente la persona que construye su casa con sus manos. Ahí Nacho enumeró, digamos, algo que fue un análisis bastante importante y la verdad es que a nosotros nos parecía entretenido, más que nada porque nos ha tocado la experiencia de construir. Entonces, digamos, viendo un modelo que lo traíamos también de México y lo estudiamos y lo analizamos aquí en Argentina y vimos que en realidad tenía características muy parecidas. Digamos, el eje horizontal tiene que ver con el tiempo y el eje vertical tiene que ver con la emoción o los estados anímicos. Entonces, cuando ustedes ven, digamos, esta evolución que hace de más arriba o más abajo, tiene que ver con qué pasa cuando el dueño de casa, por todos los estados anímicos que pasa el dueño de casa, cuando tiene que construir. Entonces, a mí me gusta contarlo esto de, bueno, empezás con el diseño, ¿no? Entonces, si sos un autoconstructor o delegador completo, contratás a un arquitecto y le decís, bueno, cómo te imaginás, qué querés hacer. Y si sos un autoconstructor que en realidad no tiene acceso a poder contratar a un arquitecto, probablemente agarra una hoja, dibuja y dice, bueno, como me va a nacer el bebé, voy a hacer un cuartito de tres por dos, perfecto. Entonces, estás arriba, ¿no? En el diseño, esto que significa proyectar, soñar que vas a tener ese lugar soñado, aunque sea un cuarto o toda tu casa. Y después empieza esto de, bueno, el proceso de dónde comprar, cómo comprar. Por un lado, la búsqueda de los profesionales, o sea, el arquitecto que subcontrata a los albañiles o simplemente, diríamos, la cuadrilla de albañiles, que empezás a pedir referidos. Y entonces, empezás a buscar y nace la ejecución. ¿Qué pasa con tu emoción? Empieza a decaer, porque empiezan tus problemas. Los albañiles que no vienen, el día de lluvia, se te termina la plata, no tenés, digamos, más la tarjeta de crédito te está explotando. Bueno, etcétera, etcétera. Los materiales que quedan ahí caídos, que se te mojan, el cemento se te endurece. Siguen, ¿no? Terminaciones. Voy a decir, che, pero acá qué pasó, la puerta que no se abre, el inodoro que se traba, el caño de la ducha que se te clava en la espalda, etcétera, etcétera. Y seguimos evolucionando. Pero, bueno, empezás a ver que ya apareció el techo. Entonces, bueno, haces el asado de obra, probablemente. Y después viene la posesión, que es, bueno, voy a vivir. Por fin, me meto a vivir. Por eso baja de vuelta, ¿no? Me meto a vivir, no importa que no tenga ventana, le pongo una lona, me meto a vivir aunque no tenga puertas, ya no tengo más plata, no puedo pagar más el alquiler, necesito esa plata para seguir construyendo. Y después empieza el uso. Y la realidad es que, bueno, ya está, una vez que te metiste adentro y empezaste a disfrutar tu casa, vuelve otra vez el estado anímico para arriba porque después de todo dejaste de pagar alquiler. Entonces, vivís esa experiencia de decir, qué bueno que tengo por fin mi casa propia. Lo fantástico para una empresa de cemento es que este circuito, cuando alguien termina de construir, no pregunten por qué, vuelven a empezar. Y vuelven a construir otra vez y otra vez comienza el proceso y lo más interesante es que vuelven a comprar cemento. Y esto es algo también fantástico. ¿Por qué? Significa que dependiendo del tipo de autoconstrucción, es que vos vas a vivir con este producto, o sea, vas a vincularte con el cemento, tal vez seis meses o tal vez toda tu vida. Un autoconstructor promedio de la base de la pirámide probablemente está entre 15 o 20 años construyendo. Es decir, que durante 15 a 20 años de la vida de un autoconstructor, nosotros, una cementera, se vincula con ellos. Entonces, ¿cómo no hablarle al autoconstructor? ¿Cómo no hablarle a un albañil, que es alguien que va a manipular el producto? ¿Cómo no hablarle al arquitecto? Y eso fue parte de empezar a entender quiénes eran, diríamos, nuestros interlocutores. Nacho, o le puedo preguntar al público, ¿cómo fue tu experiencia de construir? A mí me salió el doble de lo que me dijeron y tardaron el triple. A modo de resumen, digamos. O sea, pensaste que iba a tardar seis meses y tardó un año y medio, dos. Un año y medio. Bien. ¿Y cuánto hace que terminaste la casa? Dos años. ¿Y todavía tenés deudas? Para siempre, creo. Bueno, esa es la experiencia, ¿no? Esto es lo que te pasa. Los arquitectos no saben nada, dicen algunos. Las investigaciones decían esto, imprevistos todos los días, los tiempos nunca se cumplen, es un caos, la ansiedad te mata, los bañiles todos iguales, frustración, no terminás más. Y así podríamos tener 27 verbatines que los autoconstructores te contaban de su experiencia, de cómo fue construir. Y ahí aparecen los roles, ¿no? Todos opinan. Todos. O sea, el dueño de casa opina porque, bueno, obviamente es el que va a poner la plata y es el que quiere, digamos, tener el sueño realizado. Pero también los corralones, ¿sí? Que de alguna manera es nuestro cliente directo. Era el cliente que Holcine generalmente le hablaba. Le hablaba el corralón. ¿Por qué? Porque era el que te compraba. Pero en realidad ese corralón, digamos, habla en representación de otros, de otros, del arquitecto, del profesional, digamos, que aparece, o del dueño de casa. Pero aparece ahí una variable, ¿y por qué en el centro, no? De la atención, el albañil. El albañil no importa, digamos, del autoconstructor que estemos hablando o de la etapa de la obra en la que estás hablando el albañil, siempre aparece. ¿Sí? Y esto, me acuerdo que un día hablando con Gonzalo, yo le preguntaba, bueno, Gonzalo, ¿por qué le tenemos que hablar tanto a los albañiles? Y Gonzalo, me decía, Ceci, es que siempre el influenciador, más menos, arriba, ojo, uno entre opinar o buscar en internet, o me lo dice el albañil, y bueno, le voy a hacer caso al albañil. Sí, además, es el único que tiene siempre, en cualquiera de los cuatro tipos de autocontribución que mencionamos recién, es el que siempre tiene el rol de influenciador. Ya sea de por medio de arquitectos, si tienen un mayor de obras, si son que van a comprar directamente ellos al corralón, o ya sea trabajando, digamos, con el dueño de la casa, ¿no? Pero es el único que en cualquier tipo de obra, el rol de albañil, de estar trabajando en la obra, está siempre. Bueno, y ahí dijimos, listo, hay que hablarle al albañil y hay que hablarle al autoconstructor. Y dijimos, bueno, vamos a hablarle al albañil, y esto les voy a contar una de las primeras experiencias que tuve adentro de Holcim cuando entré a trabajar, que fue, ¿qué puedo saber de los albañiles? Entonces, leí ciertos datos de investigaciones duros, ¿no? Dije, bueno, al albañil seguro que le gusta el fútbol, las empanadas, el choripán, la música, cuarteto, cumbia, moto o bicicleta, como lugar que se mueve, y le hago un evento. Le hago un evento, los invito, les digo que vengan, después de la obra, un sábado al mediodía, una vez que ya cobraron, ya está, y listo, y les regalo una mochila, y ya está, y los entendí re bien. Y hasta ahí, generalmente trabajábamos mucho con Focus Group de los albañiles, donde los llevábamos a salones de hoteles o salas donde les hacíamos investigaciones, y bueno, y eso es lo que averiguábamos de los albañiles. El evento tenía una convocatoria de unas 500 personas, o sea, 500 albañiles habían sido invitados, ponele que iban a ir unos 300, decidimos hacerlo en una plaza complicada, que es Río Cuarto, no sé cuántos riocuartenses hay aquí presentes, pero es una plaza difícil, ¿sí? Una plaza que generalmente se usa para testear productos, porque si funciona en Río Cuarto, seguro que funciona en todo el país, y fueron 30 nada más. Así que, bueno, dije, definitivamente no tengo la menor idea de quiénes son los albañiles, y un poco nos sentamos ahí con Gonzalo y dijimos, Gonzalo, ¿qué hacemos? ¿Cómo averiguo quiénes son para empezar a hablarles diferente? Y bueno, Gonzalo nos vino con una propuesta bastante interesante. Bueno, en los focus groups uno puede ver a los albañiles que llegan con pantalones recién comprados. No es un dato menor, porque te das cuenta que no es su hábitat. El albañil tiene una terminología muy especial, y es muy rico en ese sentido. Si quieres cazar un león, no vayas al zoológico, anda a la jungla. Te dije, bueno, no los metamos en el zoológico, no los metamos en un focus groups, sino que hagamos un etnográfico. Los estudios etnográficos básicamente son instancias en las cuales el investigador convive con el investigado por un cierto tiempo. Y dijimos, bueno, vayamos a investigarlos in situ, donde ellos están trabajando y donde ellos son líderes y es su lugar. La clave de los estudios etnográficos es quién es, quién es o quiénes son los etnógrafos. Quien está acá en la foto, se llama Ariel. Ariel, porque, a ver, la técnica de la etnografía es la observación participante. Significa que la persona tiene que observar y participar. Observar quiénes son los que mejor observan o quiénes están más capacitados. Bueno, los etnógrafos, por ahí los psicólogos. Ariel era etnógrafo. Bien, pero tiene que participar. ¿Y cómo participar? Hay toda una mecánica, pero básicamente tiene que construir. Y, bueno, pero sobre todo tiene que empatizar con la gente. Bueno, Ariel es hijo de albañiles, etnógrafo, y cuando le hicimos la prueba de levantamiento de bolsa de cemento, la superó, así dijimos, este es nuestro etnógrafo. Así que dijimos, bueno, Ariel, tenemos que ir a las obras en todo el país. Hicimos un recorrido por varias provincias. Y básicamente lo que hicimos fue trabajar durante todo un día. Al mediodía cortábamos, le hacíamos un asado. Ese era la especie de focus, ¿no? Focus in situ le llamábamos. Después lo filmábamos, hacíamos ping-pong. Bueno, finalmente, dato de color, los albañiles le daban a Ariel el Facebook. Sabían que Ariel estaba investigando, estaba haciendo algo, no entendían bien. De todas maneras, él trabajó todos los días a la par. Es decir, que se ganó mucho la confianza. Esa confianza es el camino, ese canal emocional que nosotros necesitamos entender para llegar a ese desafío emocional que debía tener la marca con un segmento como el tema de los albañiles. Para decir algunas cosas que hemos encontrado, hay una identificación de la fuerza física. Ellos se ven fuertes, ellos se ven fuertes. Ellos entienden que el trabajo los hace fuertes, los hace inclusive líderes en su entorno social. Cuando le preguntábamos qué rol tenían ellos en su comunidad, era evidente que ellos jugaban un papel importante en las peleas, por ejemplo. Ser albañil no cualquiera lo puede hacer. Una altísima identificación con el fútbol, altísima identificación con el fútbol. Digamos, personajes como Messi, Riquelme, estaban en forma permanente. Una cosa que es aprender haciendo, son hacedores. En Holcim siempre se pensó, yo a los albañiles los capacito y después van y hacen la pared. No, no existe. El albañil entra a ser albañil sin tener idea de ser albañil. Y en la parte donde dice identidad, ellos se hacen albañiles, van teniendo identidad y se reciben, esto dicho en la etnografía, luego de tres años. O sea, una persona antes de los tres años ni siquiera está recibida de albañil. Y por lo tanto también hay un tema interesante que es las bromas que se hacen entre ellos. Que no es un dato menor, porque ellos, viene el arquitecto, por ejemplo, y sometido, sin saber el arquitecto, el dueño de casa igual, a bromas. Y ellos tampoco quieren tener un ascenso social, a ver, un ascenso, porque entienden que eso también los pone en un lugar desventajoso. El humor está muy fuerte, ellos cuentan anécdotas de todo tipo. En eso, no cuidarse, hablan de la seguridad, pero cuando quieren ponerse el casco no hay forma. Y la moto es un elemento de ascenso social. El que se compró la moto es prácticamente ese albañil que llegó. Porque, a ver, Ariel llegaba al lugar y veía cómo los tipos llegaban, algunos en moto, muertos de frío, porque lo hicimos en época invernal. Es decir, y viven muy fuera alrededor de todas las ciudades. Tienen un tiempo muy extenso para llegar a las obras. Así que pudimos entender un poco el ánimo. De hecho, nos dijeron que robaban, por ejemplo. Esto es un dato de color, ¿no? Pero no es menor, porque robaban. Ah, tal, dice, se llevó unas cositas. Cuando vos haces el análisis, aparece un dato que en psicología se llama deprivación. Que es, me estoy devolviendo algo que alguien me sacó. O sea, cuando ellos van y roban, en realidad se están devolviendo algo que les sacó. No era la misma persona, seguramente. ¿No? ¿Se entiende? Es decir, estas técnicas llegan a un punto en donde hasta las personas te pueden decir este tipo de cosas y llegás a una empatía muy alta que después vamos a ver en las campañas cómo se utilizaron. No tengo ni un ídolo, el único es Jesús. Sí, señor. El líder. El flaco Traverso. Sí. No me han reído ustedes. No me acuerdo. Laura Pauzini, una cantante. Ah, claro. Laura Pauzini. Sí, bueno, son ídolos. Sí. Dios los dios, bueno. Y Leo Matiol. Cinco ídolos. Maradona. No sé, Ramona Jiménez, Messi. Ajá. Amara Azul. Amara Azul. Eso. ¿Y los Palmer? Eh, mi tocayo cuando. Eh, Mercedes Sosa. Maradona, Messi, Francesco, Lee. ¿Del Potro? Sí. Mi dos hermanos, mi viejo y dos tíos. Como Marco Antonio, Ricardo Arjona, Riquelme, bueno. Eh, Maradona, eh, Messi, eh, después de automovilismo Traverso, eh, mi papá. Bochini, Maradona, Pelé, eh, Fren Beckenbauer y Platini. Mi vieja, mi vieja, mi viejo, mis hermanos, eh, Messi, mi mamá primero, mi hija, mi hijo y mi señora. Deportivo, Maradona, Messi, en lo que es arquitectura, mmm, arquitectura, mi mayor. Eh, Riquelme, el Pocho de la Bessie, Maradona, el Messi no tanto, porque es muy comilón. El Burrito Ortega, Francesco, Lee, eh, Pasarela. Y el Indio Solari, el Equipo Goicru, mi papá, eh, Sky Bellinson y los Simpsons. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi sobrino y, bueno, mi futuro hijo. Hay, hay muchos factores comunes, ¿no? Y ustedes veían las tonadas, había gente del norte, de Obras del Norte, de Mendoza, de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires. Eh, aparecía mucho el concepto de las familias, ¿no? La familia como lo más importante, como realmente tu ídolo, ¿no? El papá, los hijos. Eh, aparecía mucho el tema de la música, el deporte, principalmente el fútbol, ¿no? Entonces, estos son como los insights que nosotros fuimos tomando para después empezar a trabajar sobre cómo poder, digamos, acercarnos con la marca. En uno de los Focus, le preguntamos qué cemento estaba usando. Era evidente, estaba usando Holcim, y nos dicen Loma Negra. Ahí dijimos, algo estaba pasando. Y dijimos, evidentemente, ni sabían cómo se pronunciaba Holcim. 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 Minetti. Sigue apareciendo. Entonces, la marca tan lejana no, fue otro de los insights de este estudio. Es decir, che, no, estamos llegando con una marca que era nueva, diferente, después de años de Minetti, estamos complicados con ese tema. Si queríamos llegar a la cercanía emocional. Partiendo de la base de esto, de que esto es un producto que es un commodity, y nosotros teníamos que, de alguna manera, pensar de que si alguien va a construir y va a estar 20 años vinculados con tu producto, tenemos que poder saltar la barrera de ese commodity para poder empezar a trabajar sobre esta idea de que nuestros productos sean un producto cercano. O sea, un producto que realmente te da desde la seguridad, la fortaleza, pero que te sea familiar. Y como veníamos haciéndolo, no lo estábamos logrando. ¿Bien? Entonces, el primer paso tuvo que ver con, una vez que teníamos toda esta información y una cantidad más de investigaciones que habíamos realizado, tuvo, digamos, que comenzar con, bueno, ponerle una marca al producto. ¿Sí? Y eso también, digamos, fue un trabajo que Gonzalo, digamos, nos ayudó mucho. Que, no sé si ustedes recuerdan algo que Gonzalo contaba, ¿no? Que decía, ellos son fuertes. Entonces, esto es parte de, nuestro producto tenía que ser la representación de los albañiles y la representación de nuestro producto, ¿no? De lo que significa el cemento y lo que daba. Entonces, si bien se indagaron muchísimos nombres, un poco tu experiencia. Sí, digamos, Holcim tenía que tener una marca que llegara al público. Y algo evidente era, y fuerte, tiene que ver con ellos, con la gente, tiene que ver con el producto. Bueno, testémoslo. Pero había que testearlo en toda la región porque de aceptarse se iba a aplicar en todos los países donde Holcim está. Por lo tanto, bueno, hay idoneidad con el rubro de la construcción, alta. Idoneidad con el cemento, también alta. Preferencia de compra, mediana, pero no baja. Jerarquía marcaria. Hay nombres que vos lo ves como muy corporativos. Hay nombres que están más ligados a productos o a líneas de productos. Fuerte estaba más ligado al tema de productos y estaba bueno eso. ¿Qué significaba solidez? Estaba buenísimo. Y cuando le preguntábamos preferencia de la palabra, de varias marcas, porque se testaron varias marcas, era muy alta, una de las más mencionadas. Y facilidad de lectura, recontra fácil. Es decir, esto fue contundente en casi todos los países. Fue una de las de la marca más preferida. Y por eso Holcim dijo, ok, le pongamos al producto fuerte. Si bien esta es una iniciativa que nació de Argentina, lo importante de que esto pudiera después ser reproducido en todos los países era que teníamos una marca internacional como Holcim, pero no podíamos trabajar la comunicación de manera regional. ¿Por qué? Porque cada uno tenía un nombre de producto diferente. Entonces, si queríamos hacer campañas regionales, si bien los targets eran iguales, le hablábamos al mismo público, tenían la misma idiosincrasia, etcétera, etcétera, no podíamos avanzar en consecuencia si no teníamos un mismo producto. Entonces, por eso, digamos, la iniciativa nace de acá, pero después se extendió a los nueve países, incluido, digamos, Brasil, que se llama Forte, pero que en realidad es lo mismo en términos de marca. Y a partir de ahí comienza, diríamos, un poco lo que es el concepto de la primera campaña. Entonces, retomando un poco todas estas cosas que fuimos viendo al principio, era, teníamos que hablarle a la comunidad, nuestro producto está en la comunidad, nuestro producto está, digamos, en las casas, en la casa de la familia. Pero también teníamos que empezarles a hablar desde un lugar más emocional. Y para hablarles desde ese lugar emocional, teníamos que buscar cuáles eran estos factores comunes, tanto del albañil como del autoconstructor. Y encontramos que el factor común era el fútbol, ¿bien? Porque no era solamente el factor común de Argentina, sino que era el factor común de Latinoamérica. Entonces, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo vinculamos el cemento con el fútbol? Y buscábamos, 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 y decíamos, la pelota es cemento, la pelota no se mancha, la pelota no sabíamos cómo encontrarlo. Entonces, viene, digamos, una de las agencias, digamos, de publicidad y nos dice, los clubes pequeños de barrio, digamos, de comunidad, en general tienen tribunas de caño y madera, o no tienen tribuna. Pero cuando pasan a ser de una mejor categoría o estar en un, digamos, en una mejor posición, probablemente, entre otras cosas, les piden que tengan tribunas de cemento. Y dijimos, ahí tiene que estar el vínculo. Tenemos que hablar a ese lugar donde la pasión vive. Es decir, que si este cemento es capaz de soportar la pasión de la gente gritando y saltando, ¿cómo no va a ser capaz, digamos, de soportar tu casa, el lugar donde vos pones a tu familia, que es tu bien más preciado? Entonces, el primer vínculo que empezamos a hacer era hablarle a la gente común, a la comunidad, al barrio, y principalmente, diríamos, a ese lugar donde la pasión vive, que son los clubes de fútbol. Así nace, diríamos, esta primer campaña, que se llama Equipos Grandes en Pasión. Clic por fin. Cemento Holcim presenta Equipos Grandes en Pasión. Equipos Grandes en Pasión. No miento, es un sentimiento Es un sentimiento A un equipo pueden faltarle muchas cosas, pero no pasión Ingresa en holsinpasión.com, participa y déjanos tu historia Puedes ganar una tribuna de cemento y muchos premios más para tu equipo La primera premisa que nos planteamos en esta campaña era Bueno, bonito y barato Y esto tenía que ver con que teníamos poca plata Pero queríamos hacer una campaña que tuviera un call to action Y esa también fue una premisa que como compañía nos empezamos a plantear De que no nos servían las campañas estáticas Las campañas donde vos en realidad mostrabas un spot y no pasaba nada Sino que en realidad lo que queríamos era que siempre hubiera alguien que hiciera algo En este caso la convocatoria tenía que ver a que vos inscribieras a tu equipo de fútbol Digamos que sea merecedor por una historia que contaran de una tribuna de cemento Teníamos una expectativa de 250, 300 equipos Ahora después les voy a contar un poco los resultados Pero lo más interesante fue tener que leernos todas las historias Porque había que seleccionar a los 10 equipos por país Que iban a ser merecedores de esa tribuna de cemento Por favor ¿Puedes? ¿Puedes por un clic? Ahí en las sombras que ven Mi papá había puesto unas banquitas Con unas tablas Para que la gente, los niños, las mujeres se sentaran Ahora media semana me habló mi papá Triste, con coraje y todo Y me dijo Oye, se metieron a robar las tablas Es un logro del pueblo De un pueblo muy trabajador Que lo ve con esto como una forma de progreso inmediato Sabiendo que el cemento parte es para siempre El director técnico del equipo Me dice Hay un comercial en una televisora Una campaña Que se llama Hall sin pasión Y están regalando una tribuna Para unos equipos de fútbol amateur Directamente fuimos a la página de internet Directamente A ver cómo era eso De que a partir de contar nuestra historia de pasión Podíamos ganar una tribuna A partir de que nos escribimos Ver cuántos equipos anotaban Cuánta gente nos votaba en Facebook Cómo repercutían nuestras publicaciones en las páginas Yo lo veo, pero todavía no lo creo El hecho de que me hayan dicho que haya ganado esa tribuna Pero estar en la tribuna es un hecho, ¿no? Es real Sonó el teléfono donde nos decían Que habíamos ganado la tribuna Y lo único que hicimos fue abrazarnos con Bárbara y llorar Hay que creer en los sueños Y los sueños creerán en nosotros Todas estas presentaciones están en inglés Porque cuando les teníamos que contar esto a los suizos Era como difícil describir Que podía existir la pasión en una tribuna de cementos, ¿no? Y cuánta gente se había inscripto Y cómo habían participado Y una campaña call to action Y hablarle, diríamos, al consumidor final Al usuario final Al bañil Al dueño de casa Era como algo que todo el tiempo les llamaba la atención A tal punto, digamos, que a Gonzalo también En su momento hasta el estudio etnográfico Fue como, bueno, es como un caso de innovación Era algo como meterte a verle la vida De un albañil adentro de una obra, ¿no? Y, bueno, y los resultados de esta campaña No sé si... Perdón ¡Gracias! 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 Bueno, la segunda campaña Que en realidad no se las voy a mostrar Tiene, digamos, un sentido bastante parecido Lo que sucedió, diríamos, en esta segunda campaña Fue que ya dejamos de hablarle, diríamos, al fútbol O, digamos, el fútbol dejó de ser un pretexto Y en realidad le hablamos ya directamente Más al autoconstructor Donde le pedíamos que en vez de que nos postulara Diríamos equipos de fútbol Nos contara qué sueño quería modificar en su comunidad Y a su vez estos sueños tenían que ver con pilares determinados Que estaban asociados a cuestiones de responsabilidad social Que nuestra compañía también tenía Entonces, acá invitábamos a... En este caso hubo 36.000, digamos, postulaciones De sueños a cumplir en los distintos países Y también tuvo, digamos, una convocatoria muy interesante Y aquí ya hablábamos más a escuelas Le hablábamos a espacios públicos Y a su vez tenía, digamos, un pretexto Que era convocarlos además A quienes habían postulado a estas instituciones Para hacer estos arreglos A que viajaran, diríamos, a Ecuador Y jugaran un partido de fútbol Entre 22 valientes De distintas latitudes de Latinoamérica Eso fue un poco el concepto de la segunda campaña Pero bueno, no todo es color de rosa Y vinieron los dos La investigación para medir la campaña Bien, se midió la campaña Equipo Pasión Antes y después Hicimos un traqueo antes Se hizo la campaña y se midió después Y cuando ustedes ven La parte cognitiva El recuerdo espontáneo Cuando preguntábamos Si recordaban alguna publicidad de Holcim ¿Qué vínculos había con las marcas? Es decir, queríamos medir Si había un vínculo entre Holcim, fuerte Pero cuando le decíamos El recuerdo espontáneo Ah, sí la vi Bueno, ya hay una luz verde Cuando le preguntábamos La preferencia de compra No parecía algo tan fuerte Pero sí cuando le preguntamos ¿Qué le pareció la publicidad? Fue un pico muy alto Inclusive le preguntábamos Si la marca estaba vinculada Con algún elemento De responsabilidad social empresaria Estos semaforitos Tienen que ver con la diferencia Entre el antes y el después Todo lo que es verde Es lo que subió significativamente La diferencia entre La medición 1 y la medición 2 Significa que en términos emocionales Íbamos bien Faltaban algunas cosas Pero íbamos bien Principalmente también Ahí en varias discusiones Que fuimos teniendo Y además era Cómo con el mismo tipo De campaña Que estábamos realizando Podíamos generar Un impacto mayor Y no desde el agrado Que sabíamos que estaba O sea que el contenido Y el material que estábamos generando Estaba bueno Sino de una cuestión De alcance Digamos de impacto Y bueno La respuesta era simple Si hubiésemos tenido Más presupuesto Para medios masivos Podríamos haber hecho Una campaña Y que la veamos todos Que salga en todo el país Y demás Pero bueno Esa es una realidad Que también como empresa Después nosotros tenemos Que el presupuesto Para una empresa Que vende cemento Que como dijo Cecilia Que es un commodity Y demás No vamos a tener El presupuesto De una telefónica De cualquier consumo Masivo Entonces Ahí fue cuando empezamos A pensar Bueno a ver Cómo hacemos Sabemos a quién le hablamos Ya lo hemos identificado Lo estudiamos Cómo llegamos A la mayor cantidad posible De eso Probablemente con los mismos recursos Que estábamos teniendo ¿No? Bueno Y ahí nace Lo que seguramente Algunos de ustedes conocerán Y si no lo van a conocer hoy Que es alta mezcla ¿No? Alta mezcla Tiene que ver con un desafío Que fue tomar muchos Pero muchos más insights Y también como compañía Animarnos A hablar Más Digamos En el idioma De nuestros Digamos Influenciadores De los albañiles Esto que decíamos anteriormente ¿No? Cómo aparecía el humor ¿Sí? Que si bien en las anteriores campañas Mostrábamos ahí Algunas cuestiones graciosas O algunos guiños En esta dijimos Nos tenemos que animar mucho más Tenemos que hablar en el mismo idioma Entonces La realidad es que esto comenzó Con un evento Un evento interno Donde dijimos Bueno Generalmente los colaboradores de Holcine Sabemos que producimos cemento Pero nunca en nuestra vida Hicimos una mezcla Entonces hicimos un evento Invitamos a un albañil de verdad Un albañil piñón Que era el albañil De una de las colaboradoras del área Que nos contara Cómo se hacía una mezcla Y que todos los colaboradores Que estaban allí Hicieran una mezcla Y la preparara Y después dijimos Bueno, tiene que tener un golpe de impacto Entonces invitamos a una celebrity Y buscamos una celebrity Que haya sido albañil Y en este caso No, fue bastante complicado Porque no hay muchas celebrities Que hayan sido albañiles Y buscamos a la mole Entonces En la dinámica Entre la mole y el albañil Fue una dinámica Bastante interesante Porque en realidad La mole decía Ahí, por ahí Para el faldeado del viernes Nos vendíamos una bolsita de cemento Y entonces la otra albañil decía No, no De ninguna manera Eso no sucede Bueno, a veces nos llevábamos algo Cosas que habían aparecido En la investigación Pero después se lo decíamos Al dueño de casa Entonces Empezaron a aparecer Todos estos guiños Que nos parecieron interesantes Y un poco en una charla De equipo de trabajo Fue algo tenemos que hacer Con este personaje Porque es osado Había que animarse A trabajar con la mole Pero si lo podíamos guionar Y realmente sacarle el jugo Podía ser un interesante hallazgo Entonces, bueno Contar un poco el proceso Bueno A ver Además ahí como esto Era todo nuevo para nosotros Era nuevo para la empresa También nos planteamos Encararlo y trabajar De una forma totalmente distinta A nosotros como área Y en vez de caer Hacer un brief de 10 hojas Tratando de explicar Todo lo que queríamos hacer Ir a las agencias Con las que trabajábamos siempre Agencias más tradicionales Y demás Dijimos, bueno Nos planteamos abrir un poco el juego Desde el brief Y abrimos el juego Desde las agencias Con las que vamos a trabajar Entonces terminamos juntándonos Con agencias tradicionales Con productores audiovisuales De cine Con agencias de marketing digital Digamos Con un montón de perfiles Totalmente diferentes Y con un brief O sea con unas premisas Que eran muy pocas Que era Queremos hablarle al albañil Queremos hablarle Al autoconstructor Y queremos que nos den Contenidos viralizables Ah Y todo eso Con la mole mole Eso fue lo único Lo único que le pedimos Y bueno Todo ese trabajo Con un montón de Con un montón de idas y vueltas Y demás Llegó a Llegamos a armar Una cantidad de contenidos Sí La realidad es que Esto era lo gracioso Nosotros decíamos Bueno Pero en las redes sociales Las cosas se viralizan O sea los videos surgen Van, vienen Te llegan por Whatsapp Los ves en Youtube Los mirás en Facebook La realidad era que No entendíamos muy bien Como funcionaba Pero sabíamos que ahí Podíamos encontrar Digamos a nuestro target Y esa fue la consigna Que planteó Nacho La terminamos trabajando Con una productora de cine Que en realidad Ellos trabajaron Desde un lugar Que es digamos El brand content O sea trabajar Sobre contenidos Y buscar esta cultura De Que pasa hoy con Netflix Donde vos Empezás a ver una serie Y no podés parar Y la querés seguir Y estás esperando Que aparezcan nuevos capítulos Y eso fue un poco La dinámica Que le quisimos Digamos poner a esta campaña Les voy a dar un adelanto Simplemente Después Seguimos charlando ¿Podés? Por favor Cuando pensás Que va a ser Tu última pelea Siempre aparece Un nuevo reto Que mi hija más grande Volvió a las casas Joder Y con mi yerno volvió Ya que le voy a hacer Una piecita Y un baño Que voy a hacerlo bien Es hora de volver a luchar Es hora De empezar a construir Voy a contar a la gente Esta vez Puedo elegir A mis contrincantes Y me quedé con el piranjo Con el tránsfono Y el hipóssimo Muchachos Ustedes han sido los elegidos Para levantarles las piecitas Y el baño en mi A ver vos Decime tu nombre Imposible ¿Sabes el mezcla vos? Si Mira la cara de este otro Mira un piropo A fincheco ¿Un piropo? ¿Le gusta jugosa maestro? Claro ¿Cuál quiere que yo se la escuche? Estreno en altamezcla.com.ar No te lo vayas a perder Bueno, la realidad es que si ustedes ingresan a la página web, que es donde está la plataforma básica, van a encontrar nueve capítulos principales, pero en general en Facebook, que es nuestra plataforma desde donde nos apoyamos, hay 60 contenidos audiovisuales, donde en realidad tenés desde fechas especiales, hasta videos que se generaron a través del backstage. Esto fue, digamos, algo que les quería mostrar, que es interesante, uno de los capítulos que hace énfasis sobre la pronunciación de nuestro nombre. Leandrito, fijate si llegaron los coditos de PBC, Mariela Los Ramitos, por favor. Hola, estoy de la obra de acá de Don Molly, dame una bolsa de Holcim. Holcim. Sí, una bolsa de cemento Holcim. No es Holcim, es Holcim. 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 Eso mismo. ¿Y eso mismo qué es? Así, con J. Pero el cartelito tiene H. O sea que sería Holcim. El suizo. ¿Algo más? La H es muda. Eso del colegio. ¿Una con H no tiene por ahí? No. La que busco yo es con H. Dios mío. La H es J. Bueno, deme una. ¿Una qué? Una bolsa de Holcim. Holcim. No, no. Holcim. El acento va en la O. ¿Y el palito? No lleva palito. Holcim. 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 Sin palito. ¿No? Pero acentuado. Y se pronuncia Holcim. Holcim. Con acento en la O. Bueno, Holcim, entonces. Deme una bolsa de cemento Holcim. Fuerte. Buen cal. Miti, miti. ¿Cómo deja? ¡Transforme! 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 ¿Me trajiste la bolsa de Holcim? Sí, ahí están. ¿Fuerte o arcal era? Porque no sé cuál de los dos. ¿Aquíte? Los dos. Me hace falta los dos, sí o sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Disculpe que lo corrija, don Molly, pero... No se dice Holcim. Se dice... Holcim. En suizo. Ah, en suizo. Da, anda atrás de la bolsa, da. Bueno, a ver. Como se puede observar un poco ahí, en síntesis, lo que terminaron proponiéndonos, lo que terminamos armando era una, podemos decirlo así, que es una serie web donde contamos lo que le pasa, digamos, al autoconstructor y al albañil a la hora de construir. Y de vuelta, que tuvimos que trabajar fuerte en que quede balanceado, digamos, entre el rol y el protagonismo que se le da al albañil y el rol y el protagonismo que tiene el autoconstructor, siempre basándonos en el humor. Eso fue un poco, digamos, lo que terminó siendo el corazón, digamos, de este producto, el entregable, que son nueve capítulos centrales y después un montón de contenido, como bien dijo Cecilia recién. Pueden entrar al Facebook a verlo o a nuestra página de YouTube. Si quieren. Colaboren, digamos, con las estadísticas. Bueno, hablando un poco de estadística, en los cuatro meses más o menos que vamos de campaña, así de grandes rasgos, podemos decir, tenemos ya más de 70.000 fans en la página de Facebook, que es la plataforma que nosotros elegimos para tener la comunicación, digamos, con nuestros clientes, con nuestro público objetivo. Tenemos un engagement bastante alto dentro de la página, que es el 30%, que por lo que estuvimos comparando un poco es lo que tiene una fanpage de medios, un medio de noticias, digamos, que es algo que genera contenido constantemente y viene actualizado y tiene un ida y vuelta, o sea que es bastante bueno para nosotros. Y después llegamos también a, tenemos impresiones de usuarios únicos, 18 millones y medio de personas ya a esta altura de la campaña, lo que es un número bastante por encima de lo que teníamos un poco en mente cuando empezamos a trabajar. Y además, como un último dato, digamos, que es interesante para nosotros, casi la mitad de los fans que tenemos en la página son afines al target que nosotros estábamos buscando y un 40% es en los targets, digamos, secundarios. O sea que logramos llegar y tener, digamos, empatía, no logramos masividad, digamos, porque sí, por decirlo de alguna manera, sino bien apuntado al target que estábamos buscando. Además de las plataformas, digamos, que estuvimos nombrando, también creamos grupos de WhatsApp, porque entendimos, diríamos, que las nuevas redes sociales ya no solamente era la participación o el vínculo en Instagram o en Twitter o en Facebook, sino que era también el generar comunidades a través de WhatsApp. Y también nos animamos a contratar ciertos influenciadores, ¿no? Que eso también fue todo un hallazgo para nosotros, el decir, bueno, voy a adueñarme de influenciadores que eran como para malas palabras, ¿no? Es decir, bueno, el Alesi, ¿qué dice el Alesi? ¿Quién es el Alesi? ¿Cuántos seguidores tiene? Bueno, y así fue la búsqueda de una cantidad de influenciadores que también hizo, digamos, que nuestra campaña explotara en general en cantidad de fans. Me encantaría seguir mostrándoles videos, pero los dejo que entren en la página. Último tema, me parece, que cuando uno mide campañas en Internet, uno puede utilizar las métricas, digamos, nativas, que tienen que ver con los likes o con el compartido, con las impresiones. Pero hay otra forma también de medir que tiene que ver con los comentarios. Los comentarios tienen mucho que ver con la reputación de la marca. Y a Holcim le interesaba mucho monitorear lo que la gente hablaba de la campaña, más allá de estas métricas que acabo de mencionar. Técnicamente es un crawler o una arañita que busca en la web, en la big data, los comentarios, los extrae y los pone en un dashboard, como ustedes ven. Podemos ver el NPS, antes estaban los comentarios positivos, negativos. ¿Cuáles son las redes sociales que más impactan? Los comentarios vinculados al Net Promoter Score. ¿Cómo se vinculan los términos? Ja, 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 imposible. Al principio, por ejemplo, salía mucho... A ver, otra más, sí, sí. Bueno, salen los comentarios. Al principio salía... Es decir, uno puede ver los comentarios específicos. Y lo que sirve es para ver cómo ir poniendo el contenido en función a lo que te va saliendo. Por ejemplo, Imposible salió muy fuerte al principio. Y dijimos, che, la figura del Imposible hay que mantenerla un poquito más, porque todavía no se agotó. Entonces, la empresa... Imposible es el nombre de uno de los albañiles, ¿no? ¿Qué es ese que está ahí? Con esto de, es imposible que salga tal cosa, es imposible que salga tal cosa. Último dato. El culiao salía muy grande y dijimos, che, acá hay algo negativo. Y no, era positivo. Entonces, a la maquinita también le fuimos enseñando, porque esto también, el machine learning, lo que te obliga, es ir diciéndole a la máquina y el humor apareció como uno de los elementos principales como efecto de la campaña. Claro, la idea un poco de esto era lograr, estamos de constante aprendizaje, lo estamos adaptando constantemente, pero es decir, comentarios que hablan de Holcimo, de la campaña, cómo saber si son negativos o si son positivos, digamos, y uno, 10, 20, podés estar un día leyendo comentarios y uno clasificarlo. Pero cómo hacés cuando se te viraliza, cuando ya no lo estás controlando vos lo que se dice, sino que está la gente hablando del tema sin que pase por nosotros. Entonces, un poco la idea de empezar a medir esto viene por ese lado también. ¿Última pantalla? Nada, encima. Simplemente fue esto, el desafío de convertir un commodity, diríamos, en una marca y un poco el feedback del usuario final y ese aprendizaje continuo que fuimos sacando de cada una de las cosas que ellos nos fueron diciendo o mostrando. El entendimiento del target, de la universalidad que esto tiene, digamos, a nivel de Latinoamérica, que se puede trabajar en campañas regionales como locales, pero que son iguales, ¿no? Les pasan las mismas cosas. Y por otro lado, esto también de esta capacidad de creatividad reinventiva no es cemento. La realidad es que es un mundo aparte porque construir todos alguna vez vamos a pasar por esa experiencia. Y, bueno, este alcance comunicacional inalcanzable que es lo que de alguna manera pudimos comprobar y vamos a seguir comprobando en estas campañas. Nada más. Gracias. Muchas gracias.